Música Sin amor no puedes, deja que rompa la reja De esa cárcel que te aleja de las ganas de vivir Abre al sol tu angustia, quema la igrita sedienta Bebe la vida y despierta, que el amor ha de venir Tienes la mirada triste, tienes los ojos cansados Es la sombra de un pasado, que a alejarse se resiste Tienes la mirada triste, triste y los ojos cansados Es la sombra de un pasado, que a alejarse se resiste Música Sabes que la vida brinda placeras y enojos Nunca jamás los antojos pueden algo definir Abre al sol tu angustia, quema la igrita sedienta Bebe la vida y despierta, que el amor ha de venir Tienes la mirada triste, tienes los ojos cansados Es la sombra de un pasado, que a alejarse se resiste Tienes la mirada triste, que a alejarse se resiste Que a alejarse se resiste Que a alejarse se resiste Música 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 Música